No hay un solo sector de prensa en ningún partido político que se acerque a mirar evidencia. No quieren ver la cantidad de estafas que son ejercidas en mi contra y que se ejercen en muchos sentidos. Hay evidencia real y va a desaparecer. No hay nadie que quiera romper el marco de censura. Ahora, es muy parecido, muy parecido en ese sentido, pero todavía mucho peor a lo que le hicieron a Alejandro Olmos Padre en el tiempo que era un NN social en plena democracia. A mí me extraña que se presten a cosas así todavía hoy los partidos políticos y me extraña la continuidad que le dan a otras cuestiones. Esto es más complejo de lo que yo hablo y no es ninguna pelotudeza. Es mucho más complejo esto de lo que hablo y no es ninguna pelotudeza. Algún motivo debe haber para hacer de cuenta que es irrelevante lo que claramente y visiblemente no lo es.